Bueno, desafío Viedo, VTT, este año con las regueras, vaya día más impresionante. Los cogí yo, los cogí yo, que va a querer salir este día. Yo el cogí nublado y perdí. Yo lo que escogí son unos nervios, a la virgen. Hacía un viento tenía estos nervios igual desde que a la Cataluña, yo creo. Hostia, pues igual sí, ¿eh? Yo hoy bien, pero ayer estaba un poco cagado. La verdad es que vamos a pasarlo genial, aquí tenemos a los dos equipos listos para salir a la lucha. Recordemos que la estrategia de salir todos juntos y hacernos el primer bucle es un 8. La primera parte del 8 todos juntos y luego ya salir a matar. Hay gente muy caliente, yo creo que no aguantamos tanto. Venga, y gracias a Dani que está grabando el de Nesta. Muy rico, los cinco primeros que nos quiero en los kilómetros, ¿eh? Corazón en la boca para seguir este tío. Ahora que nos hemos quedado solas aquí con ellos, nos vamos a comentar, táctica del equipo. La táctica del equipo es, ahora voy a tope, o sea, nos voy a mandar a tomar por culo, básicamente. ¿Nos vas a mandar a tomar por culo? A la madre que lo parió. Sí, mira, 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 pero... ¡Espera, tío, no, tampoco! ¡Oye, pero espera! ¡Bueno, 20 kilómetros, 650 metros subidos! Estamos pasándolo muy bien, un día genial Mira aquí qué vistas Un poco de dron ahora Guapísimo, guapísima esta zona de las regueras Enorme Vamos ya a subir En los últimos paredones Y afrontar luego la subida de Naranjo Me mato Madre mía, Hernando y yo de ahí por adelante, sabe Dios Luego Cabri Y Marcos, y detrás toda la purria Es decir, por ahora mismo vamos Yo creo que bastante empatados Veremos Parapetados para asustar Es mejor asustarte Ay, ¿qué te pasa? Me cago en tu puta Acabé de tomar el lucho El astato por los nudos Bueno, situación de carrera Kilómetro 33 Y 1100 ya Por adelante está Odey y Hernando matándose entre ellos Luego está Cabri con Marcos Hay las parazadas muy guadaladinas Y aquí íbamos los tres que quedan de cada grupo Cada equipo justinos Pero ahora acabamos de dar un hachazo Y aquí nos vamos, mire guay Ahí va Miquel Y ahí es, con lo bueno, repugnante 42 kilómetros 1500 subidos Dani viene aquí Esta moza me está cargando agua Menos mal, que son calor que te tragas Álvaro quedó para atrás Tiene un mal día Gracias Por delante Edu, Miquel Y Pingui Reventándonos Me parece que va a tocar servir cafés A no ser que Marcos y Odey Están dando el campanazo Por Dani y por mí no va a ser Y el pobre Álvaro Que tiene un mal día Un abrazo fuerte, Álvaro Me muerdo Es que miráis para allá Esto es una carrera para levantar la cabeza Para disfrutar Qué pena me da que Odey vaya tan rápido Como no se va a enterar de la mitad Kilómetro 50 Pasea Miquel Dani quedó para atrás Casi no duro Ahora para el Cristo Y para abajo Durísimo Durísimo Tengo ahí a Edu A Miquel Hostia, durísimo Tengo las patas De polo hispano ahora mismo Joder Ahora bueno Aquí también con J Hostia, no hay tu ambiente Cojón 61 kilómetros Pillamos aquí Nosotros lleva toda hostia A ver si pillamos a Edu Que a Edu que lo tenemos A un minuto al parecer No sé cómo van los demás Pero desde luego A Edu, a Pingu y a Miquel Los tengo que pillar sí o sí Estoy andando en unos calabres En los aductores Pero me da igual Ahora mismo en el llano voy de lujo Porque no sé si me da la tienda Venga tú Venga tú Venga tú Venga tú Venga tú Buenas chavales Muy buena ahí Aquí, apunta el campeón El equipo campeón Dale ahí Vamos, vamos Vamos Bueno Durísimo Yo me he faltado Faltado uno Porque era Zobia Me duele Dos horas Oyendo Tienes a Edu a un kilómetro Bueno, perdón Un minuto Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale El acto ¿Creerías? Alguna vez sí Hostia, yo iba diciendo a la gente Si pasa Jorge por aquí Dile que está al lado Para que se exprima ahí Y reviente Explote Pero bueno Oye, guapísimo Unos calambres Unos petardazos Me jodió no haber grabado arriba Con JC Joder Y haber enseñado Oviedo Capital del mundo ya Me quedé sin batería Pero Mira qué día Para los del norte Me falta un sufrimiento Pero Estoy tomando Muy bien, muy bien Si algo que fuere Al final el café Lo vamos a tomar igual ¿Pero sabes ir a ponerlo? ¿Sabes cómo se pone? Sí, sí Yo estoy en el cortillo Tarta de Frisuelo Y estoy tan cansado Que a mí me la tienen que dar No me manches Te tengo Una manía Solo Más ¿Puedo probar yo? No ¿Qué tal está? ¿Qué le pinta? Nunca me supo mejor No, no Grabarlo eso como castigo Es que es lo que me jodió Está Cabri y Miquel aquí Y yo de ir Partiéndose el culo de mí ¿Dónde? Metí el dedo al culo antes Pero bueno Tampoco pasa nada Jorge, no se la llenas tanto Que el chaval Tiene que matizar Sí, sí Que quiero ver Yo ya gasté todos los vatios Donde los tenía que gastar Ya no tengo más Desde que llamé a Rebeca En el año 96 Para ver si íbamos al cine Me dijo Que estaba en candás Con sus padres Que no me humillan tanto No me humillan tanto Ya un poco de merengue De ser Yo cumplo Yo cumplo Me huye como un pato Que cansados es esto de la bici Pero se lo voy a saber entero ¿De qué no has descuido? De la barba De vinagres Que ya tengo el régimen No pruebes Marica Yo cumplo Oye, un chaval de palabras Momento café, eh Ya se la pedí Aquí nos tienes que acompañar De un señorito El mío es con hielo Con hielo So come and take it down And dance with me I love rock and roll So put another time And jerkbox, baby I love rock and roll Tengo cinco minutos Y os voy a enseñar La táctica que tengo De habitual Para mí Y para un poco para vos Mirad Yo voy a llevar Todas estas movidas De crown ¿Vale? Y para Jorge Tengo esto Para que no me vea Ay, que no sale Mirad Campurrianas, eh Voy a coger Y en una de estas Se las voy a tirar Para el barrial Y con lo buen bikinero que él O sea, se va a tirar Fijo, fijo, fijo